...que nos vendieron en los libros de historia, que no es para nada como se nos describe en las clases de historia. Entonces es hora un poco de desmitificar, desromantizar y desmenuzar la historia de la conquista porque nos ha hecho mucho daño. A pesar de que gracias a eso estamos aquí, también pues gracias a ese genocidio que se vivió en este país, a ese nivel de violencia, a esa imponencia patriarcal del sistema que trajeron los españoles y los colonizadores, pues nos ha hecho mucho daño. Entonces historias como estas nos hacen darnos cuenta que el jamidú milenario ahí estaba, o sea que los políticos de ahora tienen una razón de ser, que darle la espalda a los pueblos originarios también tienen una razón de ser, todo es una estrategia, entonces a través de la ficción tenemos la oportunidad de como desmitificar esta idea tan romántica de que la conquista nos vinieron a civilizar los maravillosos. Ahí se escucha, sí. Bueno, es un poco como la otra pregunta, ¿qué les sorprendió o qué disfrutaron de llegar al ser? Pues de entrada que estábamos en Veracruz, por ejemplo, entonces no en el puerto, pero estábamos filmando en Perote, en un fuerte, precioso, que funcionó como el lugar de los hechos, como si fuera la plaza de Veracruz. Y ya simplemente, como decían ya algunos compañeros, llegar ahí todos vestidos, llenos de lodo, de sangre, como si hubiéramos hecho ese recorrido de verdad. Entrar al set y encontrarte con todos los personajes y 200 extras a punto de entrar a una batalla, pues era impresionante, ¿no? Y creo que eso habla del nivel de producción, del nivel de calidad y de entrega. Y bueno, en mi caso, construir a este personaje, Van Horn, fue una cosa muy divertida, porque fue mezclar como, por un lado, la violencia y las cosas espeluznantes que pueden hacer este tipo de personajes, piratas, con una especie de humor involuntario, al no ser tan inteligente como los demás personajes, y creer simplemente en la violencia y en los golpes y en el enfrentamiento, como una manera de resolver las cosas, ¿no? Entonces fue un privilegio estar no solo en esos lugares, pero con estos enormes directores, enormes actores, y creo que fue sorprendente y que va a ser sorprendente en pantalla también. Es más compleja, porque es un rompecabezas muy complejo, ya que había locaciones en Perote, en algunas haciendas en el estado de Morelos, en Desierto de los Leones, aquí en Ciudad de México, algunas locaciones muy puntuales también dentro de la ciudad, en el puerto de Veracruz, y había escenas que se nutrían y que comenzaban en una hacienda en Morelos, y terminaban en un, en un, este, en frente del mar, en el malecón. Entonces, unir todas esas piezas es algo muy complejo, y es un aplauso brutal a la producción, a todas las personas de scouting, a, bueno, ahora mismo, dirección de arte, de historia, de fotografía, y, pues, bueno, es un rompecabezas muy complejo, que salió avante y salió bastante bien. Y de repente llegaba a producción conmigo, y yo traía el vestido con doble corset y capa, y llegaban y decían, ¿tienes frío? Y tenía a Juan Pablo y a Xochitl, y a Jorge al lado, así, ¿no? Y yo así de, yo, no, shh, shh. O sea, bueno, ese día, voy a decir, shh, no digas frío mientras que esté al lado de estos niños, por favor, o sea, no me traten de tapar, no se me acerquen, véanlos a ellos, tápenlos a ellos, cuídenlos a ellos. Y luego nos pasó totalmente lo contrario en San Juan de Lua, que nos tocó hacer la escena de, vamos a conocernos, vamos a volver a vernos románticamente en el puerto, y eran 40 grados, y yo traía el vestido hermoso de terciopelo con doble corset. Entonces, y con un pelo hasta acá, hubo un momento donde yo ya no aguantaba, y estábamos con, sí, estaba con mi Álvaro, y le decía, es que no me siento bien, es que algo está pasando. Y de repente me empecé a desplomar, me llevan al camper, abro la puerta del camper y resulta que el aire acondicionado se me echaba a perder y se puso el calentador. Y bueno, me dio un vuelto de calor y me fui al piso a llorar, así de, quítanme toda la ropa. Pero, pero, todo eso, lo extremo, lo hacía también más interesante, porque a ver, nos está, bueno, los criollos y los españoles estaban aferrando a las modas de Europa, entonces, si llegaba el vestido de terciopelo, era el vestido de terciopelo que se estaban poniendo todas las damas hace dos años o hace seis meses en la madre patria, pero, oye, el vestido de terciopelo, claro, allá estaba nevando, acá estamos en Veracruz, pero por mantener la manera de... Antes muerto que es sencillo, pues teníamos a todas estas, por eso cargaban las sales, por eso cargaban los abanicos, porque las mujeres se desplomaban simplemente como yo.